¿Qué tal? En esta oportunidad queremos contarles un poco sobre una agrupación nacionalista que pocas veces se rememora, la organización Alianza Libertadora Nacionalista, una organización de la década del 30 y del 40, que coincidiría justamente con el momento histórico de Perón y del peronismo. Este vídeo será un vídeo recordando a aquellos militantes y aquella época en que tuvo protagonismo un grupo de nacionalistas que realmente llegaron a tener una fuerte presencia en las calles. Por allá, en la década del 30, surge una agrupación llamada Alianza Libertadora Nacionalista, con una doctrina, ideas y estilo propio que sus dirigentes supieron encauzar y demostrar para engrosar sus filas con miles de militantes y adherentes. Esto nace en la antigua legión cívica argentina creada por Uriburu en 1931. Sin embargo, en 1937, la rama estudiantil nucleada en la UNES pasó a llamarse Alianza de la Juventud Nacionalista. Comenzaría la gestación de una de las organizaciones políticas más emblemáticas del nacionalismo argentino. En esta ocasión y en este vídeo que GEMP les presenta, hablaremos sobre ello. En principio, la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, la UNES, era un ala de la Legión Cívica Argentina. Fue creada por el joven estudiante Juan Queraltó el 5 de junio de 1935 en Buenos Aires. Ya para aquel entonces, el periódico llamado Tacuara, como medio de difusión de ideas y postulados, según el propio Queraltó, en dos años había logrado la adhesión de 2.000 militantes. Esta sección juvenil de la Legión Cívica Argentina, ya en decadencia por aquella época, significó un nuevo estilo de nacionalismo argentino en la década del 30, que vería su desarrollo en los siguientes años hasta la llegada de Perón al poder. Este nuevo estilo sería el nacionalismo social y popular. Logrado tal éxito de adhesión a la UNES, y al haber incidido no solo en el ambiente universitario, sino también habiendo tenido una gran recepción al sector obrero, decidieron que se debería dar un paso más y conformar un gran movimiento que aglutine a todos los sectores nacionalistas, con el objetivo de quitarle las calles al comunismo, arremeter contra los poderes capitalistas liberales, en especial contra la injerencia de Gran Bretaña y los asuntos de instituciones argentinos, y la corrupción política. Crearon así bajo el padrinajo del general Juan Bautista Molina, veterano del golpe del 30, un férreo uriburista, nacionalista y católico, la Alianza de la Juventud Nacionalista. La Alianza Juventud Nacionalista estaba liderada simbólicamente por el general Juan Bautista Molina y por ser jóvenes de la UNES, Juan Queraltó y Alberto Bernardo como directores de operaciones, entre otros intelectuales y políticos como Bonifacio Lastra. Esta organización duró hasta mayo de 1943 y puede incluirse entre sus logros el haberle dado forma y contenido al nacionalismo social argentino y en contraposición al antiguo nacionalismo de tipo intelectual, católico, elitista y conservador, alejado del pueblo, ajeno al obrero y al hombre de campo. La Alianza Juventud Nacionalista practicaba un nacionalismo de raigambre popular, devenido de los nacionalismos europeos, que no solo combatía al comunismo sino también al capitalismo, a la democracia liberal, al imperialismo británico y predicaba un nuevo tipo de economía respetando el concepto de justicia social. Bregaban por la instauración de un estado corporativo, buscaban llegar a las clases obreras y a los estratos más bajos de la sociedad, o eso era la idea principal de ellos, esa parte olvidada por la década infame y que aún no había logrado integrarse social y políticamente a la nación. La idea de esta nueva sensibilidad política es el dato importante, pues esos estratos mayoritarios de población marginada o descuidada eran la ambición de los partidos comunistas o socialistas de línea marcitoide, captar esos sectores y lograr despertarles una conciencia nacional y patriótica era el deber de los aliancistas, pues sin ese sector mayoritario del pueblo, ninguna revolución nacional podría darse con éxito. También buscaron aglutinar a la juventud estudiosa de las universidades y escuelas secundarias, la UNE fue creada justamente para eso, para darle pelea y ganarles los lugares a la FUA, de línea marxista que desde 1918 tenía el monopolio universitario, pero ya más organizados crearon el sindicato universitario argentino, la SUA, que logró hacerse del ambiente universitario. De esta forma, el nacionalismo social de la AJN, con una clara inclinación y llegada hacia el obrero y la juventud, logró fomentar los ideales nacionalistas argentinos. Para darle una conciencia nacional y social a esos sectores, además de una nueva visión de la economía, la sociedad y la política enmarcada dentro de la tercera posición, lo que colocaría a la AJN y posterior ALN, que sería Alianza Libertadora Nacionalista, por fuera de los sectores marxistas y de los sectores elitistas conservadores de derecha, con un patriotismo simbólico y apolítico centrado en las tradiciones y el catolicismo. Eso no se logró con una mera propaganda solamente, sino con una férrea y continua militancia de base. Un núcleo de hombres decididos, de pensamiento claro y sincero, por un gran liderazgo y organización. Entre sus acciones estaba la difusión de sus ideas, y para eso requirieron de revistas o diarios propios o afines que lograron editar. También a través de esos medios o de folleterías, fiches y demás pegatinas, hacían publicidad de sus actividades públicas, como actos políticos, concentraciones o manifestaciones callejeras de repudio. Desfiles demostrando disciplina, fuerza, orden y virilidad a través del uso de uniformes, canciones, marchas, distintivos, lemas y banderas propias. Fueron los primeros en hacer y organizar marchas multitudinarias, de antorchas como el Día del Trabajador o el Día de la Independencia o el Día de la Soberanía. Realizaban también diferentes vitines y conferencias que se dedicaban a dar en universidades o institutos, para tener resonancia pública y fomentar sus ideales y posicionarse de forma personal a un público cercano o afín al menos. Los recursos que poseían en cuanto a personal y lazos políticos, les permitió extenderse a otras provincias, logrando obtener 50 filiales en distintas provincias del país. También les permitió formar otras ramas o dependencias, como la rama obrera, que fue constituida en 1939 y se denominó Vanguardia Obrera Nacionalista, junto a otra denominación Frente Obrero Nacionalista Argentino. Estas organizaciones dependientes de la AJN tenían como objetivo disputar el predominio del marxismo en el campo obrero y asegurar la justicia social en el marco de nacionalidad. También estaba la UNES, el ya nombrado Sindicato Universitario Argentino y también de la Federación Universitaria Nacionalista, como ramas estudiantiles que buscaban organizar la juventud en las ideas nacionalistas de la doctrina de la Alianza Libertadora y tenían también una organización especial para las mujeres denominada Alianza Nacionalista. Femenina de auxilio social. Todo esto demuestra no solo la organización de la AJN, sino también la importancia que le daban los sectores marginados de la política tradicional. Los obreros, la juventud, los estudiantes y las mujeres, lo que nos muestra en su forma ese nacionalismo social que no discriminaba clases ni alcurnia, sino que bogaba por la integración política de la sociedad de esos sectores. Aquí, en la Alianza, unidos en un común afán de liberación argentina, solidaridad social, el obrero de Alpargatas, el joven estudiante, el peón rural, el estanciero criollo y el industrial honesto se sienten camaradas. De esta forma activa y sin descanso, lograron recaudar gran cantidad de militantes. En 1941, la cantidad de militantes eran de 11.000, entre los que se complementaban 3.000 mujeres y personalidades políticas, intelectuales y militares de peso. Lograron pelearle y ganarle las calles al comunismo que se había apropiado de distintas celebraciones, instituciones o causas nacionales que le eran ajenas. Esto quedó demostrado en las manifestaciones multitudinarias que lograron efectuar el 1 de mayo de 1938, hasta llegar a 1943, en donde concurrieron más de 20.000 personas según el mismo que era el top, o más de 100.000 según distintas fuentes. El rápido crecimiento y la influencia que generaban en la sociedad y los sectores universitarios se convirtió en algo que ya superaba a un mero grupo político más del montón. Tenían una gran influencia entre los obreros y estudiantes de Buenos Aires y alrededores, influencia que no pasó desapercibida. Comenzaba la segunda guerra mundial. La OJN fue una férrea defensora de la neutralidad argentina y sobre todo vieron el momento oportuno para hacer presión sobre el gobierno con el pedido de soberanía sobre las Islas Malvinas. Toda esta acción fue asesorada y apoyada por el primer malvinista Juan Carlos Moreno y por la Junta de Recuperación de las Malvinas. Creada en julio de 1939, fue la primera organización política que públicamente informó e hizo público dicho reclamo patriótico. Colocaron a las Malvinas dentro de la agenda nacional. Esto hizo que el gobierno de Castillo pusiera sus ojos sobre la organización, que ya estaba teniendo una gran publicidad y rotación de sus periódicos en todos Buenos Aires y distintas provincias. El gobierno, neutral aunque pro-británico, comenzó a vigilarlos e inspeccionarlos sospechando que se convertiría en una célula del eje. Llegados a 1942, nos vemos con la primera división de la AJN, producto de un conflicto de intereses entre el líder y el hombre fuerte de la agrupación, el general Molina, y un sector intransigente dentro de la AJN. El lema de la UNES hasta octubre de 1942 era un jefe, Juan Bautista Molina, una consigna, liberación nacional, una voluntad, luchar y vencer. Veamos qué fue lo que sucedió para que se dé esta primera ruptura. El general Molina, para asegurar la neutralidad del gobierno ante la guerra, que se mostraba vacilante en su posición de ser neutral o unirse a Gran Bretaña y Francia, planeó un golpe de estado que se vio abortado. Ante ese fracaso, planeó y formó en julio de 1941 un Consejo Superior del Nacionalismo, donde se concentraron diversas personalidades del mundo intelectual y público para presionar al gobierno a mantener la neutralidad. Pero dicho consejo fue disuelto, por declarárselo ilegal y sedicioso. Ante ese nuevo fracaso, Molina decide acercarse al exgobernador Manuel Fresco, claramente partidario del gobierno oficial y considerado un oportunista y figura de la década infame por la AJN. Esto fue visto por los sectores intransigentes como una muestra de oportunismo político de Molina y muy posiblemente la utilización y transformación de la AJN en una suerte de fuerza de choque de la oficialidad. Recordemos que los principios de la AJN eran intransigentes y revolucionarios, totalmente contrarios a los gobiernos que desde Agustín Justo, venían ultrajando al pueblo argentino y demostrándose lacayos del Imperio Británico. Esto produjo el primer desprendimiento de militantes de la AJN, cuando los cabellillas de las secciones 33 y 45 de Capital Federal, Emiliano Gutiérrez Herrero y Horacio Naya rompieron con la organización y conformaron la Unión Cívica Nacionalista, que apoyará al golpe de la AJN en 1943, pero se mantendrá duramente crítica con todos sus gobiernos posteriores. Su actividad será firme hasta 1951 y decaerá hasta 1957. A fines de 1942 se genera la otra ruptura. El general Molina, que fungía como líder de la AJN, es expulsado de la misma, por sus acercamientos hacia Fresco, lo que significaba un conflicto de intereses con la organización. De esta manera, Queraltó y Bernaudo quedaron al frente de la AJN en 1943. Con la llegada del primero de mayo de ese mismo año, funda lo que se denominará, y se conocerá históricamente como Alianza Libertadora Argentina, con Juan Queraltó como líder único. El acto que convocaron ese día logra la cifra de más de 20.000 personas, una organización prolija y una demostración de poder y organización importante habían logrado su cometido. Ganar en las calles a los comunistas, anarquistas y socialistas. Posicionarse como una organización nacionalista mayoritaria y seria, con una doctrina política social y nacional, inclusivo de todos los sectores. Y para el engrandecimiento de la patria, llegar a diversos sectores de la sociedad y poder convocarlos y movilizarlos ordenadamente bajo sus banderas ideales. Una importante muestra de fuerza, voluntad, organización y diligencia, se vio ese día. Pero llegará el golpe militar del 4 de julio. La Alianza Libertadora Nacionalista, como los demás grupos afines de ella y al nacionalismo, apoyaron el golpe y dieron el visto bueno al gobierno impuesto por los generales y coroneles. Para la Alianza Libertadora Nacionalista fue un resurgir nacional ese día. Fue un grupo organizado y valiente de patriotas que una de las instituciones tradicionales de la patria se levantó contra el gobierno corrupto y entreguista, que ocupaba el estado de 1932 y logró expulsarlo. Era el momento esperado por los aliancistas. Todas las circunstancias estaban dadas para lograr el puesto en el poder y así llevar a cabo sus metas ideales y más caros objetivos. Al producirse la revolución de 1943, los militares en el gobierno convocaron a los miembros de la ALN para colaborar con el nuevo régimen ocupando puestos de funcionarios estatales. Lastra solicitó asumir como director del Departamento Nacional de Trabajo para fomentar la organización de corporaciones sociales que producirían una revolución civil. Pero su petición le fue negada, ya que el coronel Juan Perón había exigido lo mismo. No obstante ello, el abogado trabajó junto al ascendente militar para producir las reformas de los sindicatos, que luego serían la columna vertebral del movimiento nacional justicialista. Pero lo que parecía una relación del todo saludable rápidamente comenzó a desencantarse para los aliancistas. El principal choque fue por la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. El conflicto se acercaba a su fin, con un claro triunfo de las fuerzas aliadas y una clara ventaja para Estados Unidos, que quedaría como árbitro, gendarme, juez, proveedor y director del mundo occidental. Tanto más claro era esa victoria, tanto más Estados Unidos presionaba a los países americanos para que declararan la guerra a las fuerzas del eje, y Argentina que estaba rezagada en esa declaración. El 31 de diciembre de 1943, el presidente de facto Ramírez decretó la disolución de los partidos políticos y el 11 de enero de 1944 disolvió todas las organizaciones nacionalistas. La razón de esta medida tenía que ver con el inminente fin de la neutralidad argentina y la ruptura de relaciones con Alemania. Para los sectores nacionalistas intransigentes como ALN, romper la neutralidad era un acto de subordinación a Estados Unidos y una muestra de falta de soberanía, de patriotismo y clara traición a los principios nacionales por las cuales el golpe del 43 se produjo y fue apoyado. Argentina rompe relaciones diplomáticas con Alemania el 24 de enero de 1944, lo que genera una respuesta e indignación y denuncia del participallismo al gobierno de Ramírez. Esta carta de la ALN les cuesta la cárcel a Queraltó, que es derivado a la cárcel de Río Gallegos, donde es torturado y recluido durante cinco meses, hasta que cambio de gobierno y llega el de Farrell Perón. Ahí es liberado, hasta que en marzo de 1945 el gobierno argentino le declara la guerra a Alemania y a Japón. Las denuncias y actos contra el gobierno argentino por parte de ALN no se hacen esperar. Desde sus diarios, boletines, afiches, con las inscripciones muera Perón, Perón es un traidor y la guerra es traición, expresan su descontento y denuncian al gobierno nacional de someterse a las directivas de Estados Unidos en una actitud de vergonzoso pasallaje. Nada de eso es gratuito. Los principales dirigentes y una cantidad incierta de militantes de ALN son encarcelados en Villa Devoto. Sus locales son clausurados y sus periódicos son cerrados. Alianza Libertadora pasó de la clandestinidad hasta octubre y desde ella sus militantes denunciaban la figura del general Perón, acusándolo de traidor y de no tener fortaleza suficiente para no dejarse avasallar por las potencias vencedoras. Pero llegará a octubre de 1945 y eso fue una encrucijada para la ALN, porque una parte veían a Perón como esa personalidad que supo levantar y coronarizar al proletariado argentino y darle el poder suficiente para que pueda tener esa conciencia política y esos recursos económicos, es decir, estaban aplicando paulatinamente lo postulado de la justicia social, pero también veían en él a un político que no llevaba al límite todos los objetivos del nacionalismo, sino que se conformaba con la comprenda. Eso con respecto a Perón, porque del otro lado tenían a todas las fuerzas antinacionales coaligadas en la Unión Democrática encabezadas por Braden, es decir, era la vuelta al 1915. Era un retroceso y una gran entrega de la soberanía y dignidad nacional ahora a Estados Unidos. Ante esa encrucijada, el mal menor para la ALN era Perón. Por ello se abocaron a apoyarlo en su liberación de la jornada del 17 de octubre de 1945, junto con la multitudinaria manifestación del pueblo obrero de los más distantes rincones del país, un fenómeno único en la historia nacional. En esas jornadas patrióticas, fueron varias columnas de la Alianza Libertadora Nacionalista y otras tantas de la UNES. En esta última, iba encabezando a una de ellas el joven Darwin Pasaponti, que fue herido fatalmente de bala por los disparos que desde los edificios del periódico Crítica efectuaron un grupo de asesinos opositores a la patria. Pasaponti, con 17 años, pasaría a ser el primer mártir del nacionalismo. Para ese momento, Alianza Libertadora Nacionalista no era un grupo más de política. Era una organización estructurada a nivel nacional con epicentro en capital federal y partidos adyacentes contaba con filiales en diversas provincias. Jujuy, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Santiago del Estero, Entre Ríos, Mendoza, Formosa, San Juan, Catamarca, etc. y en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires. Era importante su accionar en las zonas industriales del conurbano, donde en 1943 decían tener locales en Avellaneda, Loma de Zamora, Quilmes, Adrogué, etc. En la capital federal, la Alianza Libertadora Nacionalista se encontraba organizada en fortines, locales donde se reunían diferentes secciones de la agrupación, las que seguían la distribución de los seccionales de la policía. Estos fortines tenían denominaciones ligadas al discurso nacionalista, como Federación o Avanzada. Y, luego de 1946, algunos adoptaron nombres relacionados al peronismo, tal el caso del Fortín, 17 de Octubre o Lealtad, y cubrían una buena parte de la ciudad. La estructura de la Alianza era jerárquica, con un jefe nacional que decidía sobre la organización del grupo y sus autoridades. Juan Queraltó ocupó la dirección desde su fundada hasta 1953, cuando fue desplazado por la fuerza por Guillermo Patricio Kelly. Del jefe nacional dependía el grupo con asiento en la capital federal, que conformaba la dirección de la Alianza Libertadora Nacionalista. Se organizaba a través de un consejo y diversas secretarías, de organización y disciplina de política, de prensa y propaganda. De Hacienda del Interior, a su vez, en cada provincia existía una estructura similar que debía responder también al jefe nacional. Cada fortín mantenía una organización equivalente, cuando el número de adherentes lo permitía. Estos fortines respondían, primero, ante las autoridades seccionales, las que posteriormente podían responder directamente al jefe nacional o a la estructura provincial. Además, como ya se ha mencionado, existían diversas estructuras paralelas a la Alianza Libertadora Nacionalista, en los ámbitos estudiantiles, universitarios y obreros, que tendieron a seguir el mismo modelo de organización. Esta verticalidad, en la toma de decisiones, obligaba a mantener un continuo contacto entre los diferentes fortines, por lo que se hacían comunes las visitas de las autoridades porteñas a las provincias, o a los periódicos reuniones con las dirigentes provinciales de la ciudad de Buenos Aires. Luego de los intensos días de octubre, Alianza Libertadora Nacionalista vuelve a reeditar sus periódicos. El lenguaje ahora ya no es dura crítica, sino que se ha suavizado y vuelve a reivindicar el golpe del 43 como un hecho del nacionalismo, que ha beneficiado a la patria. Los improperios contra Perón ya no están, pero tampoco hay un apoyo 100% a su persona, en parte porque Perón no buscó su apoyo político, sino el de otros sectores, como el radicalismo intransigente, el sindicalismo organizado, el aborismo, Forja, el socialismo de conciencia nacional, para conformar un gran frente nacional que le permita ganar las elecciones. Y en parte porque Alianza Libertadora Nacionalista quería, por primera vez y con mucha confianza, participar en las elecciones de 1946. Y lo haría con propia lista, presentando candidatos para capital federal. Alianza Libertadora Nacionalista sostenía que los gobiernos de post-1943 no pudieron romper con las estructuras liberales de vallazaje al imperialismo anglosajón. No habían concluido los puntos de la revolución nacionalista, sino que se fueron volcando a una actitud más reformista y de componenda. Entonces, los aliancistas se creían los verdaderos portadores de la revolución nacional, que echaría por tierra todo vallazaje, colonialismo, liberalismo plutocrático, y pondrían fin al comunismo y la situación del coloniaje anglosajón. Creían que ellos eran los que podían sacar a la nación adelante mediante las reformas necesarias en economía, educación y política. Que eran ellos lo que podrían hacer de Argentina una nación libre, poderosa, justa y soberana. Mediante reformas agrarias, industrialización, nacionalizaciones del banco central, de los transportes y los servicios públicos, y la readueñación de los yacimientos petrolíferos. Mediante la organización de los sindicatos, el estado y la sociedad para poder dirigir soberana e inteligentemente la economía del país. Con todo ese fervor y ese postulado revolucionarios, se abocaron a las elecciones de 1946. El resultado de las elecciones fue catastrófico. Un golpe de realidad muy duro que muy pocos militantes pudieron digerir. El escrutinio lanzó la cifra de 20.837 para la alianza libertadora nacionalista, lo que significó un total fracaso. Una insignificancia política en Argentina y particularmente en Buenos Aires. Ese fracaso, comparado con el altísimo éxito del Partido Laborista que llevó a Perón en su primera presidencia, llevó a que muchos militantes de la alianza libertadora nacionalista abandonaran sus filas, formen grupos nuevos o se integren a sectores más favorables al peronismo. Lo que más confundía a los militantes de la alianza libertadora nacionalista era la falta de claridad en su posición contra el gobierno y la indecisión de que era el todo de pasarse o no a la fila del peronismo. Se estaba en contra de Perón o se debería creer en él y por lo tanto subordinarse. Pero subordinarse sería perder autonomía y espíritu revolucionario, además de personalidad propia. No se supo manejar tal disyuntiva, aunque la alianza libertadora nacionalista manifestó que si bien apoyaban al gobierno de Perón, desmarcarían todos sus fallos, desvíos, irregularidades y malas decisiones que contradigan al bienestar, la salvación y la fortaleza de la nación. Es decir, Perón, para la alianza libertadora nacionalista, había demostrado ser un gran político, pero no aceptaban que él fuera su líder. En tanto Perón no llevara a cabo todos los puntos revolucionarios del programa nacionalista, no lo reconocerían como líder. En tanto Perón asuma posiciones de vayasaje o antinacionales, no podría ser reconocido como líder de nada para la alianza libertadora nacionalista, y por eso, entendiéndose como el grupo más fervoroso del nacionalismo y que lo representaba a nivel nacional, la alianza libertadora nacionalista se colocó como los guardianes de la revolución y como los representantes del pueblo del 17 de octubre. Como grupo que vigilaría, se cumplieron los postulados de las revoluciones del 43 y del 45, que le marcarían el rumbo revolucionario a cada una de sus aciertos y desatinos a Perón y de todo el gobierno, y lo harían sin titubear y con un lenguaje claro. Es por ello que cuando se presentaron al Congreso las actas de Chapultepec para su rectificación, la alianza libertadora nacionalista salió a las calles a denunciar otra infamia más del gobierno, que ahora aceptaba a Estados Unidos como hegemonia de toda América, lo que significaba el visto bueno para que intervenga en los asuntos de Argentina y éste se acople a sus políticas. Es decir, una actualización de vallallaje neocolonial. La alianza libertadora nacionalista organizó en conjunción con otros grupos una campaña de agitación que creerá un clima que impidiera que el Congreso apruebe las actas. Estas acciones constaron de detonaciones de bombas, destruendo actos relámpagos, entrega de volantes y acción simbólica pero usadas como bajar la bandera del Congreso a media hasta e intentar tirar, en una operación fallida, una bomba hacia adentro del recinto desde un avión. Acciones saldadas con enfrentamientos, represión policial y un alto número de detenciones. De hecho, podemos decir que el aliancismo creó algunas consignas que hiciera historia en la Argentina. La consigna patria sí, colonia no resumió esa posición decididamente antiimperialista que mantenía la agrupación. Esta consigna, vemos, fue propaganda en primer término por el nacionalismo, quien denunció la posición subordinada de la política nacional frente a los estereces foráneos. Estas acciones fueron las últimas de la alianza libertadora nacionalista en clara oposición al gobierno. Fue otra derrota para la organización nacionalista. Si bien Queralto afirma que Perón lo felicitó por esas operaciones y dio la orden de ponerlos en libertad, lo cierto es que entre marzo y abril de 1946 se desafilió lo más puro, valioso y noble de la alianza. Según dice el militante aliancista José Luis de Imás, ésta quedaría reducida a un grupo de matones, violentos, potenciales delincuentes y grupo de choque para policial. Aunque el mismo Queralto afirma que hasta la muerte de Eva Perón transcurrió un clima de tranquilidad para la alianza y que sólo se limitaban a dar conferencias sobre adoctrinamiento. Concluye así la época durada de la alianza libertadora nacionalista y comienza la peronización de sus filas. La adecuación del discurso político hacia postura más complaciente con Perón. La dificultad para mantener una postura propia. Las intenciones del gobierno de adecuar la estructura de la alianza libertadora nacionalista al aparato político de peronismo. Unirlo a su jerarquía y burocratizarla. Algo que logrará recién en 1953 con la llegada de Patricio Kelly. En 1949 se van a producir numerosas divisiones al interior de la alianza. Se crea el movimiento sindical nacionalista por Carlos Buranda Arena y Raíl Puigbo, mientras que Hugo Marconi y otros militantes crearon el movimiento nacionalista. La figura de Queralto se verá fuertemente cuestionada. La agrupación comenzó a mantener una postura más directamente favorable al gobierno, reconociendo al mismo como la expresión de los intereses de los trabajadores. Estas actitudes generaron la desafiliación de aquellos que buscaban mantener una posición autónoma. En ese mismo año regresa Guillermo Patricio Kelly a la alianza. Antiguo militante expulsado en 1946 por conductas delictivas. En septiembre de 1951 se produjo el intento de golpe de estado del general Benjamín Menéndez. Este hecho marcó un acercamiento mayor entre la alianza libertadora nacionalista y el gobierno justicialista, pues la alianza declaró la solidaridad con el gobierno como protagonista de la revolución y con Perón como jefe de esa expresión. En 1953 se produjo un atentado contra una multitud reunida en Plaza de Mayo, que estaban reunidos escuchando el discurso del presidente. En ese contexto, grupos peronistas y militantes de la alianza atacaron e incendiaron la sede del Partido Socialista, del Partido Demócrata Nacional, la Casa Radical y el Hockey Club. Tres días después se produce el desplazamiento de Queraltó de la jefatura en un golpe comando poco esclarecido, en el cual la policía ingresa al edificio de la agrupación junto con Guillermo Kelly, tomando el control del mismo. Queraltó será enviado a Paraguay como embajador, bajo la protección de Stroessner hasta su regreso a la Argentina de 1973. Él atribuía esta acción a la influencia de Ángel Borlengui, en ese momento ministro de Interior, quien había militado en la fila del socialismo marxista y la influencia de su cuñado y subsecretario Abraham Crislavín. Después de este suceso, Kelly convocó a una asamblea en el Teatro Augusto, donde cambiará el nombre de la agrupación a Alianza Popular Nacionalista. Y para junio de 1953, la revista Alianza declara a Perón como jefe nacional y líder de la nacionalidad. Y como el único jefe reconocido por la Alianza Libertadora Nacionalista, apareciendo Kelly en fotos con altos funcionarios partidarios, militares y políticos. A simple vista se nota un mejoramiento en las relaciones entre la Alianza Libertadora Nacionalista y el gobierno peronista. A su vez se notará el apoyo gubernamental a la agrupación. El edecal mayor Renner hacía de enlace entre la agrupación y Perón. Este vínculo se cristalizó en la entrega de armas y órdenes de la residencia presidencial a la Alianza Libertadora Nacionalista. Durante los bombardeos de junio de 1955, en otra oportunidad, Renner, a través de Jorge Antonio, facilitó vehículos ante el pedido de Kelly. La sumisión de la Alianza Libertadora Nacionalista bajo Kelly quedaba patente en esa misma declaración cuando, tomando los dichos de Renner, el edecal indicaba que el primer contacto que tuvo con la agrupación fue bajo orden del almirante Teseira, yendo a ordenar el cese de las inscripciones y campañas contra las personas del vicepresidente, realizadas por los aliancistas, tanto en su periódico como en las pizarras de su local, debiendo abstenerse de manifestarse contra otros funcionarios políticos. Para esto, citó a Kelly y le habría hecho saber que Perón le ordenaba cesar con esta campaña, ordenando a su vez que el acto aliancista del 22 de agosto debía ser con mesura y sin manifestaciones posteriores por las calles. Sumado a que el mismo presidente le ordenó no disolver manifestaciones porque obstruirían la acción de la policía, actuando contra los mismos aliancistas de ser necesario, llegando al punto que, el 12 de junio de 1955, Perón ordenó a través de Renner que la Alianza Libertadora Nacionalista disolviera sus propias manifestaciones. El acercamiento entre la Alianza Libertadora Nacionalista y el peronismo quedó claro en el trágico y amargo final del gobierno justicialista en el golpe de estado de septiembre de 1955. La alianza será el último o único bastión que defendía el gobierno. Los aliancistas se acantonaron en su vieja sede de San Martín y Corrientes, en el corazón del barrio bancario de Buenos Aires. Estaban allí para defender a Perón y volver a pelear contra las fuerzas de choque de la Unión Democrática, siempre cabezadas por la FUBA y el PC, a los que habían corrido en las calles en 1945. Pero esta vez los patotas democráticas tuvieron el auxilio de los cañones del ejército. El 21 de septiembre, el comando central de la Alianza Libertadora Nacionalista estaba rodeado de tanques. Un oficial de apellido Guirentegui envió a otro de menor grado a exigir la rendición. Lo echaron a empujones al grito de, la alianza no se rinde, decide al que te mandó que nosotros no aflojamos ni traicionamos. Pero la orden del nuevo poder era clara. Decenas de cayonazos demolieron a la vieja casona de San Martín 392, con cientos de ocupantes adentro. La junta militar dio un comunicado a la 1.40 de la madrugada. Las explosiones que acaban de escucharse obedecen exclusivamente al ataque que las fuerzas del orden han efectuado a la sede de la Alianza Libertadora Nacionalista, ocupada por 400 a 600 personas poderosamente desarmados que se negaban a rendirse. Nunca se informó oficialmente sobre las víctimas. Algunos aseguraron que no hubo muertos, como en un milagro de primavera, el periodismo democratista que jamás mencionaría los crímenes democráticos cometidos por los comandos civiles revolucionarios, integrados por radicales, socialistas, comunistas y demócratas de todo pelaje, incluidos aquellos del Cristo vence. O minimizó o bien ignoró el hecho. Por ahí se leía que habrían reducido a 600 agitadores, aunque también se los tildaba como asesinos a sueldos. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, les pido un like, que se suscriban al canal, que nos sigan en la página de Facebook y que lo compartan, que lo difundan el video y nos estaremos viendo en la próxima.